Bueno, debemos contarles una pequeña historia que realmente me pasó hace poco, hace dos meses Y es que bueno, como ustedes saben ahorita estoy en Holanda Pero no saben que pasó detrás de a fondo, que pasó detrás en mi viaje básicamente Porque este viaje no fue demasiado bonito, que digamos, porque literalmente hubo muchos temas que salieron mal Así que nada, empezamos hablando de esta historia que ya saben del título Que es que la vez que casi no viajó a Holanda Entonces nada, empezamos hablando de esto, así que nada, empecemos Todo empezó básicamente hace menos de... ¿Cuánto? Hace menos de... ¿Cuánto? A ver, ha salido hace menos de dos meses En el que ya... ya sabía que íbamos a viajar, ya me había dicho que íbamos a viajar a Holanda Dos meses atrás antes de viajar, que fue un 19 de diciembre Y bueno, lo que sucedió fue básicamente que... Estuvimos todo normal, todo contento y yo que me alegro Ya sabía que íbamos a viajar, pero no sabía que... Básicamente no sabía que... ¿Cuándo y dónde? Y... o sea, sí sabía dónde, pero no sabía cuándo Pero digamos que... o sea... Sí sabía dónde y cuándo, pero... Pero... pero, 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 pero... ¿No? Eh, esperense, esperense ¡No! Uno Ya está Tenemos un poco más de vida Esto nos va a salvar un poco de viejo Eh... Tenemos aquí ¡Muerto! Ok Eh... digamos que empecemos hablando a la serie otra vez Para que entienda mejor Porque literalmente me rayé mucho cuando empecé a hablar Así que nada, empecemos poniendo a hablar Y nada Realmente... Eh... todo empezó que ya estábamos todo bien Ya estábamos listos para viajar Básicamente Faltaba... ¡No! ¡Coño! 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 Es que estoy muerto, eh ¿Es que no me salvo? Estamos haciendo un milagro, eh A ver Me dejamos otro milagro, eh No, ese sería un milagro, pero de... De buenas Ok Empecemos... Continuamos hablando Porque creo que el tipo se quiere ir Entonces lo dejamos libre Porque somos... Y de pedidos de la virgen Y nada Continuamos hablando del tema ¿Qué pasó? Me acuerdo que ya estábamos ya Y andonos a... Ya estábamos en... O sea, ya estábamos ya Básicamente en inmigración Y ya estaba Solo faltaba salir Y me acuerdo que literalmente Ya estaban chequeando los papeles Y todo, me acuerdo que ya Todo bien En su punto Todo bien Hasta que... Digamos que pasó algo bien sad ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Bueno Eh... Literalmente todo estaba bien Hasta que... Digamos que me dijeron Que literalmente Faltaba unos permisos Que unos permisos Que literalmente Lo tenía que haber hecho mi papá Pero mi papá Como está bien meco En su momento está un poco meco Porque se olvidó Literalmente lo que pasó Fue que literalmente se olvidó Y... Nada, realmente Eso pasó Que literalmente se olvidó Y no pude viajar hasta... Un tiempo después Que ahí vamos a continuar O sea, vamos a continuar hablando después de eso Ahí todo bien O sea, bueno Todo mal Realmente Ahí básicamente Yo ya quería morirme Básicamente Porque No íbamos a viajar Básicamente yo estaba ya cayéndome lágrimas Porque Me habían dado O sea, yo estaba ya todo confiado De que íbamos a viajar Y todo Para que en mi cara Me digan así como que No, los gente tienen que Esperar un poco más Que les digo Que tal cual Tal 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 Que siempre dicen esta gente Y yo ya me valía pito Porque sé que todo lo dicen así De la gente Que se ponía lo sucede eso Entonces No le decía caso Yo me puse a llorar Y ya Ya, ya Hasta que luego Pasaron varios días Me acuerdo que estos días Estaba súper súper deprido Me acuerdo que No sé qué No sé Me acuerdo que estaba todo En pijama Me acuerdo que no quería hacer nada Hasta que varias veces Hemos intentado irnos ya O sea Me acuerdo que varias veces Estábamos así Estábamos a hacer milagros Para poder viajar Me acuerdo que Casi lo hacemos una vez Pero Lamentablemente Yo no estaba O sea Yo no estaba Y gracias a eso Gracias a eso No pudimos Irnos un poquito más Pero bueno Básicamente eso pasó Básicamente Me quedé varios días así Me acuerdo que mi mamá Tuvo que arreglar ese tema Tuvo que hacer un tipo de De pagos y todo Para poder hacer Y llega un poco más rápido Los permisos Porque tenían que hacer Nuevos permisos Para poder viajar Entonces Tomó eso Como cuatro o cinco días Y me acuerdo que esos cinco días Estaba destruido Básicamente Me acuerdo que esos cuatro o cinco días Me acuerdo que Se logró arreglar Me acuerdo que se logró Arreglarlo en mi Pasaporte O sea Mis permisos Pero faltaba que Ver los boletos Porque los boletos Tenían que cambiar La fecha Y básicamente No se pudo arreglar En ese momento O sea En su momento Que era El mismo día No se pudo arreglar Porque si no Tal vez no O sea No había No había nadie Para poder Que nos diga Donde se podía hacer eso Entonces Mi mamá Se tomó varios días En poder Básicamente Hacer su tema De arreglar el tema De De poder O sea Del Del boleto Del viaje Y eso era complicadísimo Me acuerdo que tuvo Mi abuela Que hacerlo desde acá O sea Desde Holanda Donde yo soy ahorita Me acuerdo que se tomó Un montón de tiempo Para poder hacerlo Me acuerdo que Me acuerdo que sufrió un montón Porque literalmente Tuvo que irse hasta Mil zonas Para poder arreglarlo Entonces Así estuve como Cuatro O tres días Así O sea Básicamente destruido O sea Bien Pero bien sad Hasta que Una vez Me acuerdo que Fuimos a hacer El último intento Para ver si podíamos Seirnos Y me acuerdo que No Teníamos que Ver los boletos Y nada Luego de eso Literalmente yo Me desaparecía el mapa ¿Y por qué me desaparecía el mapa? Porque me fui a la casa De mi abuela Me acuerdo que subí varios videos Me estoy streamando Hace varios días Me acuerdo que Estuve así hablando De que Literalmente No pude viajar Y todo Y me acuerdo que Que tengo hasta videos Luego le voy a mostrar Los videos al final del video Le voy a mostrar los videos De De mi celular Donde que lo que se iba a hacer Era un epic vlog y todo O sea Donde que Tiene todo listo Hasta que todo se arruinó Básicamente Así fue Básicamente Estuve esperando Esos días Fueron como dos días En desespera Hasta que Digan sí o no Si es que voy a viajar O no Esa trap bro Joder Joder No estoy en ángulo Bueno Continuamos Continuando La historia Que literalmente Todavía no le he contado La mitad O sea Estoy la mitad Y nada Realmente Estos días Estuve bien Pero bien sad Estuve en la casa de mi abuela Literalmente trataba de grabar videos Pero no podía Porque estaba súper destruido Hasta que nada Realmente pasó una gran cosa Que es que En esos dos días Mi mamá no sé qué hizo Que Regular Reglo Bueno gente Me pasa que viene la acción Realmente Espero que os haya gustado este video Realmente Muchísimas gracias Realmente Los videos están siendo muy apoyados Realmente El anterior video tuvo 5 likes 30 visitas Del anterior 40 Así 50 Así vamos Así que nada Realmente Muchísimas gracias Por esto Realmente estoy muy agradecido Por esto Realmente Estoy muy happy por eso Y nada Realmente la meta Esta vez vamos a hacer Una meta un poquito más suave Para que Para que Para que este video de esto Que realmente va a ser pronto O sea El próximo viernes El próximo viernes Quiero hacer un tipo de video Si Quiero hacer un tipo de video Cada viernes Así que nada Una meta de 4 likes Para el siguiente video de esto Realmente es una meta fácil Yo creo que podemos llegar así De fácil O sea Easy Easy Así que nada Gracias por este video Y nos vemos en la próxima Chao Chao Logro No cabrón No No Oh Oh my goodness No Me cago en la mil mierdas Vete tú Ay Ya Ay Es que Lo tenía Ay Lo peor es que me golpeé Ay 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 Eso duele Duele la derrota Duele la derrota Ay Esto duele Nada Realmente Voy a continuar hablándoles ahorita Porque literalmente Necesito recuperar mi mano Necesito recuperar mi mano Así que nada Continuemos un ratito Ok 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 gente Continuemos hablando del tema Realmente Es ya queda la parte final La recta final Que bueno Esta es la última partida Básicamente Vamos a hablarles Que realmente Después de esos dos días Mi mamá arregló esto Logramos irnos a la final Me acuerdo que tengo fotos En Fotos En el que yo estoy ahí En el No No te creches Tengo fotos En el que yo estoy Básicamente ahí Esperando En el embarque Y literalmente Se arregló No sé como hizo mi mamá Realmente esos dos días Nada Realmente Esos dos días Fueron Catastróficos Me acuerdo que yo estaba Ya sufriendo O sea Sufría Pensando En No te laggees Se está laggeando Bien machín Se está laggeando Bien machín Ahí 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 No 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 Cabrón 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 Ay ¿Sabes qué? Voy a poner la cámara Y vamos a hablar así Mirando la cámara Porque si no Voy a seguir sufriendo Porque si no Voy a seguir sufriendo Básicamente No Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Mejor la cancelemos Mejor nos quedamos acá Y hablamos mejor así Porque si no Vamos a sufrir Ok Ahora sí Hablando más Más así Desconcentrarnos Realmente Mi madre Logró solucionar Realmente No sé cómo Logré viajar A la final Ya estoy acá Básicamente En esos dos días Casi no viajo Básicamente Casi Si no fuera Por los milagros Que sucedieron Básicamente Esos milagros Hicieron que Pude viajar O sea Realmente Espero que se ve Este video Realmente Perdonen Si es que Estoy dando un poco Bien a lo A lo fuma Coca Coca Alopeana Algo así Así que nada Realmente Perdónenme Dejen su like Mis favoritos Realmente Quiero hacer History Times Un poquito más seguido Quiero hacerlo Cada viernes Por ahí Así que nada Gracias por ver este video Y nos vemos viendo En la próxima Que será Mañana Mañana tal vez Mañana tal vez Vean un nuevo video De ¿De qué? Tal vez sea De De ¿De O Tal vez no Subar De Vídeos Depende Que mañana No tengo plan De subir Vídeos O sea Así soy yo Así que nada Gracias por ver este video Y nos vemos bien La próxima Chao Chao Uff Que Vídeos De video Me dio un poco Raje Y me duele Todavía la mano O sea Ay Dios Es que yo estoy bien Vengo Ay Dios Adiós Adiós